... Inaugura en espacio Candil de Nieve que lidera al cantautor Raúl Torres en el Centro Cultural El Barbarán en La Habana. Continúa sesionando en la capital cubana la tercera edición de la Bacanal de Títeres para Adultos. Y realizarán desde el domingo en la capital el Festival Huemilera 2016 que promueve las raíces africanas en la cultura cubana. Saludos desde La Habana abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este martes 15 de noviembre de 2016. Hoy quedó inaugurado el espacio Candil de Nieve que organiza el cantautor Raúl Torres en el Centro Cultural El Barbarán Pepito Juárez en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución. Junto a reconocidos trovadores y escritores y artistas cubanos participaron en la apertura Abel Prieto Jiménez, ministro cubano de Cultura. Abel Acosta Damas, viceministro de Cultura. Y Luis Morlote Rivas, vicepresidente primero de la UNIAC. Previo a la inauguración del espacio, el Premio Nacional de Cine Juan Padrón develó una muestra de nuevas caricaturas inspiradas en los personajes del filme de animación Vampiros en La Habana que ambientan ese lugar. Con más detalles, el periodista Roy Lámpardo Cabrera, adelante. Muchísimas gracias. Saludos a la audiencia del noticiero cultural desde el Barbarán Pepito Bar donde el cantautor cubano Raúl Torres inaugura precisamente este martes un nuevo espacio cultural Candil de Nieve. Raúl, bienvenido al noticiero cultural. ¿De qué va esta propuesta? Muchas gracias. Bueno, el Barbarán Pepito Bar es conocido por presentar trovadores y tiene esa tradición ya, ¿no? Pero en este caso estamos inaugurando el proyecto Candil de Nieve, que es un proyecto que pretende aglutinar a todos los trovadores, no solo de La Habana, sino de nuestro país, incluso cantautores de otros países. Y para presentar su proyecto, para exponer nuestros proyectos, nuestras canciones, hacer nuestros conciertos, es como la casa del trovador ahora se está convirtiendo. El proyecto Candil de Nieve es ese proyecto que invita a los, incluso a los nuevos compositores, a los que hacen canción de autor, canción comprometida. Y cuando digo canción comprometida, digo canción comprometida con la música, con la buena poesía. ¿La cita entonces? Vamos a estar de martes a domingo haciendo conciertos de trovadores para ese público un poquito olvidado que necesita de la tradicional trova cubana y que no tiene muchas opciones. Pues este es su lugar y bueno, ya estamos dando hoy el pistoletazo de salida. Tenemos ya esta semana varios cantautores e intérpretes que interpretan canciones de autor. O sea, seguimos apostando por la importancia también de la promoción de la trova desde nuestros centros culturales. Exactamente, ese es el objetivo, dar otra opción a ese público que quiere escuchar a sus autores en un ambiente agradable, un ambiente musical y para nada agresivo. Totalmente, un ambiente que acaricia el oído a aquel que se acerque a vernos aquí trovar. Muchísimas gracias Raúl. Ya lo sabe, en el Barbarán Pepitos Bar, una nueva propuesta para la promoción de la trova cubana, la canción de autor. Así devuelvo la señal a los estudios del noticiero cultural. Les saluda Roy Lampardo Cabrera. Muchísimas gracias Roy Lampardo por acercarnos a esta nueva oferta cultural que ya está a disposición del público. Y de centros culturales seguimos hablando en esta emisión. El próximo día 19 de noviembre, la Casa de la Música de Varadero cumplirá 10 años de trabajo. Convertida en líder del mercado musical de esa zona, este espacio perteneciente a la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM brinda una variada programación concebida para satisfacer a diferentes públicos. Creada en 2006 con el objetivo de ser un nuevo escenario en el polo turístico para el disfrute de la música en vivo, la Casa de la Música de Varadero se ha convertido en mucho más que eso. Su particularidad como un espacio en el que las propuestas no están solo pensadas para el público internacional, pero en la que la cubanía de sus presentaciones también complacen a este público, la han convertido en el lugar preferido de muchos y al que llegan tanto artistas locales como los nombres más destacados de la música cubana a nivel nacional. Los artistas reclaman este espacio, que es un espacio donde ellos pueden exponer su obra. Ellos no tienen que hacer, repetir las funciones típicas de la música cubana, que generalmente se repiten para satisfacer juntos, sino aquí presentan su obra, aquí el artista su creación se ve realizada, y eso es muy importante para ellos, ¿no? Más que todo, es un espacio muy importante para ellos. Y combinan un público, y el público nacional, y el público internacional, o sea, los turistas internacionales que visitan el pueblo, que se combinan, comparten sus bailes, comparten sus pasos. Abierta toda la semana, la Casa de la Música de Varadero propone cada día un bien pensado espectáculo diferente. Peñas universitarias y días dedicados a los trabajadores llegan como opciones económicamente concebidas para un público que no siempre puede acceder a sus servicios, además de los días dedicados al humor, a la música tradicional cubana y la matiné del recuerdo, así como los siempre estelares, conciertos de viernes y sábados. Durante esta semana de aniversario, han preparado una programación especial que incluye las presentaciones de la Orquesta Miguel Fahil del Jueves, Laritza Bagallava el Viernes y Buenas Fe el propio día 19, además de un grupo de homenajes y reconocimientos a artistas e instituciones que durante esta década han formado parte imprescindible del trabajo de esta institución. Diez años de la Casa de la Música de Varadero, una década de buena música cubana. Liel Loray, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La agencia de noticias Prensa Latina informa que Alicia Alonso regresó a Cuba tras recibir una prolongada ovación en una gala de homenajes realizada en el sureste de México. Alicia Alonso visitó México para inaugurar el primer curso intensivo de la Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba en el sureste de ese país, que se desarrolla en Veracruz desde el pasado 9 de noviembre y hasta el día 22 de este mes. Un equipo de May 3 de la Escuela Cubana de Ballet imparte el ciclo académico con un amplio programa de clases, proyecciones de videos y conferencias. El portal digital de la cultura cubana, Cubarte, da a conocer que Misty Daniel Koblam, la primera bailarina afroamericana del American Ballet Theater, una de las principales compañías de ballet clásico de los Estados Unidos, llegó a Cuba este lunes para realizar una visita hasta el 18 de noviembre bajo el auspicio del programa de embajadores culturales y deportivos del Departamento de Estado. El objetivo de la visita es sostener encuentros con estudiantes y profesores de las academias de danza y ballet, además de visitar instituciones y sitios históricos para fomentar las relaciones culturales entre Cuba y los Estados Unidos. De acuerdo con el programa coordinado con las instituciones cubanas, Koblam visitará el Ballet Nacional de Cuba, la compañía Carlos Acosta y el ballet Lista Alfonso. Apreciará además el desarrollo del avance de los programas de la enseñanza artística en nuestro país. Koblam se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser promovida a bailarina principal en la historia de los 75 años del American Ballet Theater. Y por último, el diario mexicano La Jornada publica que la mítica banda de rock Aerosmith anunció hoy, a través de su cuenta en Twitter, que se despide de los escenarios próximamente con una gira que han denominado Aerovederchi Baby por algunas ciudades de los varios o de varios continentes. La serie de conciertos arrancará el 17 de mayo de 2017 en Tel Aviv y les llevará, entre otros, por Alemania, Rusia, Italia, Portugal o Reino Unido. Tras más de cuatro décadas de historia y 150 millones de discos vendidos, Aerosmith ratificó hoy su gira de despedida, la cual habían anunciado el pasado mes de junio. Con la música de Aerosmith termina nuestra revista de prensa. Nos vemos mañana entonces, Víbor, aquí te estaré esperando como es habitual. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso tendremos detalles de la tercera canal de Títeres para Adultos que comenzó ayer en La Habana. Será en breve. La Habana La Habana. La Habana. La Habana. La Habana. La Habana. Ahora vamos antes de los mensajes promocionales. La tercera bacanal de Títeres para Adultos que se desarrolla desde ayer en la capital trae en esta edición disímiles propuestas. La colega Patricia González. La colega Patricia González de Canal Habana nos amplía en el siguiente reporte sobre este importante evento de las artes sesánicas. Se va a formar, se va a formar, se va a formar, se va a formar, la vacanal de La Habana. Un pasacalle por todo obispo incorporó a Curiosos y vecinos del Centro Histórico Habanero al espíritu de La Habana. El grupo de teatro Océano encabezó el espectáculo al que se sumaron teatreros de Cuba y del mundo. En la Plaza Vieja esperaba el mirón cubano de Matanzas con su espectáculo Fénix, una propuesta de teatro callejero que utiliza el juego como atractivo visual. Hoy, en la segunda jornada de esta fiesta del títere para adultos, se desarrollaron dos talleres como apertura de la parte teórica del evento. El primero de interpretación con títeres conducido por la dramaturga Fara Madrigal, en la sede de la compañía Aldaba en el Museo de Arte Colonial y más tarde el taller de sombras en la Sala Museo de Títeres, El Arca. Durante la tarde y la noche comenzarán los primeros estrenos del evento. Las principales sedes, la Sala Yauradó, el Guiñol Nacional y el Centro Cultural Raquel Revuelta, entre otros espacios, acogerán estas propuestas, de las que volveremos a informarle en una próxima emisión. En La Habana, Patricia González, Noticiero Cultural. Y ya es hora de abrir nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos al arte de los payasos en Cuba. Con un primer acercamiento al tema, recibimos a la periodista Diana Elisa Hernández. Bienvenida. Sí, efectivamente, el arte del payaso o del clown, como también se le conoce, consta de una larga tradición en Cuba. Sin embargo, hoy la situación en la isla es diferente. A este tema, a polemizar sobre él, dedicamos nuestra sección Contrapunteo. Los payasos. ¿Por qué no son los payasos? Porque hacen mucha gracia y nos divierten. Yo era una amiga chiquitica, la tenía miedo los payasos, pero ya no. Y sí me gustan mucho porque divierten mucho los niños y a mí también. Que son de gaipeo, nos hacen reír. Los payasos antes eran más graciosos, cabrón. ¿Y por qué usted cree que pase eso? No sé si es el tiempo, la juventud, las épocas, no son las mismas, no sé. Pero sí hay diferencias. Son divertidos. ¿Y tú crees que todos son buenos? ¿No es mover un payaso a un circo a verlo a un cumpleaños? No creo, porque hacen distintas cosas. Hoy por hoy, todo el mundo es payaso, pero para eso tienes que saberlo. Y ya, eso es lo que pasa, que últimamente todo el mundo, un par de media, se pinta la nariz de color rojo. Y para buscar el algo, hacer cualquier cosa. Con una larga tradición en Cuba que recoge nombres como Erwin Fernández, Pepe Carril, Dora Alonso y la misma Nilda Collado, el arte de los payasos en la mayor de las Antillas tiene siglos de historia. Pero, ¿qué es un payaso? ¿Cómo se forma? ¿Qué sucede hoy con ellos? Un payaso no es nada más que un personaje. Un personaje bien definido, con sus características específicas, pero es un personaje interpretado por un actor. No por una gente que se disfrace de payaso. Ponerse una nariz, unos zapatos, eso no te convierte en payaso. El payaso lleva muchas cosas. Lleva un personaje, una creación, una enseñanza. En fin, 10.000 millones de cosas que ponerse una nariz y unos zapatos grandes no te convierte en el payaso. No quedarse solo con lo epidérmico del arte, que es el vestuario o el maquillaje, sino buscar elementos dramatúrgicos y corporales para lograr un espectáculo que toque el corazón desde la risa y la actuación. Ese es quizás el mayor reto. Desgraciadamente se compran una peluca, ya sea roja, verde o azul, se ponen una nariz grande, unos zapatones, y se ponen cantidad de colorines en la ropa, y tú le preguntas, ¿qué tipo de payaso tú eres un payaso? Pero, ¿qué tipo de payaso? Eres clavo, cara blanca, eres un Augusto, eres un Tony. Se me va a dar yo ser payaso. O sea, no sabes dónde están parados. La formación y la superación es una de las preocupaciones esenciales para los que actualmente ejercen el oficio de payaso en Cuba. Hoy tenemos escuelas, pero no existe una escuela de payasos. Ahí existen escuelas de malabaristas, de abuelistas, de contorsionistas, pero como payasos como tal no existen. Actualmente ya no está funcionando. No hay profesores que asuman ese cargo ahora en la capa, en la escuela, y no salen más payasos desde el 2009. Yo creo que hace falta una escuela de payasos en Cuba. Aquí se han hecho festivales de payasada, y han habido presentaciones de artistas que han presentado cosas muy buenas, muy buenas, pero cosas muy malas. Entonces hay que enseñar, hay que educar al artista que surge hoy día. Lo que uno conoce, los conocimientos de darlo para las futuras generaciones y darlo con amor. Yo todo el que se me acerca, hablarme lo mismo de payasada que de maquia, que de actuación, siempre lo ayudo. Es más, y ves hasta me quito esto que yo tengo para mí y se lo doy a ellos para que ellos continúen, porque es muy bonito que siga este género tan difícil en el circo. Si no hay formación, los payasos se van deteriorando. Nosotros, los payasos, no vamos a dejar de existir, pero sí sería bueno retomar eso de la escuela, siguieran dando las clases de payasos. Lo que pasa es que ahora hay muchos payasos, pero que no son payasos de circo, son payasos musicales, payasos excéntricos, que son los payasos que se dicen payasos de cumpleaños. Absurdo, exagerado, inesperado, cómico, ridículo, son elementos que se confabulan en la esencia del payaso. Un personaje que no debe encasillarse o reciclar espectáculos para no asumir la actuación en teatros, circos o cumpleaños por solo ganar el necesario dinero. Casi todos los payasos se van por ese momento, por buscar el dinero en los cumpleaños fáciles. No es que yo esté en contra de que mis compañeros hagan cumpleaños, sencillamente es que lo hagan bien, que no desnigren la profesión, porque no es pintarse la cara ni ponerse una peluca, es hacer un personaje y hacerlo bien, con dignidad. Signos exponentes del arte del clown, como además se les reconoce a estos artistas escénicos, existen en toda Cuba. Diversas compañías e incontables reconocimientos avalan la tradición de las narices rojas y los zapatos grandes. Un arte para nada menor, que más que alegrías, habla de grandes personajes que perduran hasta hoy y que no deben ser olvidados. El payaso tiene que tratar de llegarle con su proyección escenia, con lo que hace, con ritmo, con dinamismo, a ese tipo de público, digamos, genérico, ahí de todas las edades. Y es más difícil, difícil porque... Este es mi sueño todavía, yo me he formado desde que tengo alrededor de 19 años, estoy ejerciendo la profesión de payaso. Pueden faltar los leones, pueden faltar los elefantes, puede no haber vuelo, pero la cara de un círculo que cosa es, un payaso. Muchísimas gracias a la colega de Anneli Fernández por acercarnos al tema que estaremos debatiendo durante toda la semana, el arte de los payasos en Cuba. ¿En qué ámbito se desempeñan los payasos cubanos? ¿Cómo se insertan en la tradición de este arte centenario? ¿De qué manera se forma un payaso en Cuba? Yo le recuerdo que usted también puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo en ese arroba cubarte.cur.cu o se comunica por nuestra página en Facebook, www.facebook.com barra noticiero.cultural.cuba. Continuamos ahora hablando de artes escénicas. La Escuela de Arte Ernesto Lecuona de Santispirtus transita por el segundo curso de enseñanza de la danza. El perfeccionamiento de la especialidad es una de las prioridades de la enseñanza artística en ese territorio. En la Escuela de Arte Ernesto Lecuona de Santispirtus, los acordes musicales se complementan con el movimiento de los cuerpos. La profesora Aileen Priedes enseña a bailar chacarera, danza folclórica tradicional argentina. Para los alumnos, cada clase supone un aprendizaje. He aprendido sobre la danza folclórica. El año pasado vi la danza europea y ahora estoy dando folclor latín. Yo a las bailarinas me valé como hacen los altos. Yo siempre he pensado en ser una bailarina y bueno, ya que aquí estoy, espero ser el que se me cumpla mi gran sueño. Este es el segundo curso que en Santispirtus se imparte la especialidad de danza. El aula anexa que radicaba en el municipio de Trinidad se trasladó a la sede de la Escuela Ernesto Lecuona, en la que solo se impartía música. El sistema de enseñanza artística en el país garantizó las condiciones para que los alumnos reciban las asignaturas básicas del programa. Desde ballet, técnica de la danza, educación musical, artes plásticas, prácticas escénicas y repertorio, danza y baile folclórico, preparación física y acrobacia. Estudiar danza era el sueño de niñas y niños matriculados en el primero y segundo año de la especialidad. Algunos integraban agrupaciones tansarias en el sistema de casas de cultura. En cambio, otros querían ser deportistas. Yo tengo elasticidad porque cuando yo era chiquitica mi mamá me puso en irnace artística para tener la preparación. Mi sueño preferido fue la pelota y la danza porque era mi... como yo lo veía por el televisor y decía, mira, ser un gran pelotero y otro día decía, ser un gran bailarín. Entonces me motivé más en la danza y dejé atrás el béisbol. El aprendizaje de la danza dejó de ser una añoranza en Santispíritus. En la Escuela de Arte Ernesto Lecuona se forman los futuros bailarines. Desde Santispíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestra segunda pausa en esta emisión. Luego de los mensajes promocionales le pondremos al tanto de algunos festivales musicales que se desarrollan en el país por estos días. Usted no se vaya, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde este domingo 20 y hasta el sábado 26 de noviembre se celebrará en Guanabacoa, conocida también como la Villa de Pepe Antonio, el festival Huemilere, que se realiza anualmente con la finalidad de profundizar el conocimiento de las raíces africanas en la cultura cubana. Huemilere o Fiesta de los Orichas es un festival que se celebra todos los años en el habanero pueblo de Guanabacoa. Se dedica al conocimiento de las raíces africanas en la cultura cubana. Múltiples son las actividades que conlleva el evento. El coloquio con la participación de especialistas cubanos y extranjeros, talleres de danza y música, así como exponentes de artesanía popular y de artículos de carácter religioso de origen africano. Esta, la edición 23 del Festival de Huemilere, se dedica a todo el continente africano. Además del coloquio Presencia, en Guanabacoa se podrá apreciar, conocer y degustar comidas y bebidas de origen africano. El Festival Huemilere de Guanabacoa, alegre y pintoresco pueblo de La Habana, es siempre una jornada de solidaridad con África. Paula Pina, Noticiero Cultural. Y en el cierre de nuestra emisión, continuamos hablando de música. Con un mano a mano bien melódico a cargo de Pancho Amat, Premio Nacional de Música y el secteto santiaguero, agrupación ganadora de un Grammy Latino, culminó por todo lo alto en Mayarí, Holguín, la vigésima sexta edición del encuentro de agrupaciones soneras, un evento que defiende la identidad del son como género de infinita expresividad. Mayarí vuelve a convertirse en la cuna del son cubano al acoger en su ciudad, a la vigésima sexta edición del encuentro de agrupaciones soneras, un evento que desde su creación en el Oriente Cubano, ha apostado por la defensa de la música tradicional, como producto genuino de nuestra identidad y cultura. Dedicado en esta edición al 90 cumpleaños de Fidel, a Pancho Amat, Premio Nacional de Música, a Eduardo Breff Fuentes y especialmente a los taínos de Mayarí, orquesta anfitriona que arriba sus 60 años de vida artística, el festival demostró una notable evolución y madurez, además de manifestar la popularidad creciente que le caracteriza y la importancia que ha alcanzado en el ámbito cultural holguinero. Es un arco iris de sonoridades que giran en torno al son, con agrupaciones de muy buena calidad. Yo estoy muy feliz de todo lo que he visto aquí. Trabajar con Serteto Santiago, Pancho Amat, para nosotros es un regalo y en estos 20 años creo que es lo mejor que nos ha pasado. La fiesta la gente lo agradece mucho, todo muy bien, la música muy buena, muchas agrupaciones de primera línea y nos sentimos orgullosos de participar en esto. Para la noche de clausura, el festival guardó lo mejor de su programación y trajo a la plaza cultural de esa ciudad holguinera a dos importantes exponentes del género. Al maestro Pancho Amat, considerado actualmente como el mejor tercero del mundo, quien acompañado del cabildo del son, protagonizó un exquisito mano a mano musical con el popular septeto santiaguero, que llega a sus 21 años de labor artística y constenta ya en su haber un Grammy latino. Un momento importante dentro de la velada fue la entrega de algunos reconocimientos que validan y agradecen el trabajo de quienes han dedicado su vida al son y a otros géneros y estilos de la música tradicional cubana. Todas las actividades se han efectuado con una tremenda calidad, los eventos de pensamiento y teórico. Durante cinco intensas jornadas, los mayariceros pudieron disfrutar de diversas actividades programadas dentro del evento. Sin embargo, la fortaleza del encuentro de agrupaciones soneras continúa midiéndose en el escenario con la participación de importantes agrupaciones soneras y el disfrute popular del público. Ari Guerrero, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos detalles de la inauguración del nuevo espacio Candil de Nieve en el Centro Cultural Habanero Barbarán Patitos Bar. Le contamos sobre las jornadas de la tercera bacanal de títeres para adultos que se desarrolla en diferentes escenarios de la capital y conoció sobre los preparativos para el Festival de Raíces Africanas en Cuba, Wemilere 2016. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras noticias del panorama artístico y literario en Cuba y el mundo. Hasta entonces, nos despedimos como siempre con un saludo desde la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!